Lunes de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo cuando Jesús vio la muchedumbre subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichoso a los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichoso a los que lloran porque serán consolados Dichoso a los sufridos porque heredarán la tierra Dichoso a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichoso a los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichoso a los limpios de corazón porque verán a Dios Dichoso a los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios Dichoso a los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Dichoso serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes Por causa mía Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empezamos a meditar el Evangelio de Mateo Iniciamos con el Sermón de la Montaña Es el primero de los cinco grandes discursos que Mateo produce, reproduce en su Evangelio Enseñanzas que Jesús dirigió a sus discípulos Empezamos con las Bienaventuranzas La Carta Magna del Reino del Nuevo Pueblo de Dios Constituye el nuevo programa del reinado de Dios Es un proyecto de vida y de felicidad Lo primero que desea Jesús para los hombres es la felicidad Jesús habla de los que son dichosos Pero desde donde ve Él esa felicidad No la ve ni la piensa desde los que tienen la mejor situación en la vida Lo ve desde los que no tienen, que están más abajo de este mundo Desde las carencias de los pobres, desde el dolor de los que sufren y lloran Desde los que se afanan para que en este mundo haya paz Desde el corazón limpio de las buenas personas Desde la humillación de los que se ven perseguidos, insultados y calumniados Y es muy probable que estos hombres y mujeres fueron pobres, menospreciados y perseguidos Mateo los invita a descubrir los valores del reinado de Dios En las dificultades por las que atraviesa Son una invitación a vivir la pobreza, la aflicción, el desprendimiento, el hambre y la sed de justicia Como bienaventuranza Y así la pobreza material se transformará en pobreza de corazón O apertura confiada a la voluntad y providencia del Padre No son autosuficientes los que no se apartan en sí mismos Sino que se apoyan en Dios A ellos Jesús les promete el reino y ser hijos de Dios Y poseer la tierra, la aflicción en consuelo El Señor es el único capaz de dar sentido al sufrimiento y a la muerte El desprendimiento en posesión de la herencia de la tierra Es presión que equivale a recibir el reinado de Dios Y el hambre y la sed de justicia en esperanza Del cambio radical que traerá la buena noticia A estas cuatro situaciones siguen las cuatro actitudes El compromiso por cambiar la realidad Y hacer presente el reinado de Dios aquí y ahora El compromiso de la misericordia y la solidaridad El empeño de una vida honrada y limpia El trabajo por la paz y la reconciliación La firmeza ante la persecución Lo que Jesús plantea es convertir esta tierra y esta vida De tantas limitaciones y sufrimientos en un cielo adelantado para quienes sufren Todos buscamos la felicidad Pero en medio de un mundo agobiado por malas noticias y búsquedas insatisfechas Jesús no les promete por caminos muy distintos de los de este mundo La sociedad en que vivimos llama dichosos a los ricos A los que tienen éxitos A los que ríen A los que satisfacer sus deseos Lo que cuenta en este mundo es pertenecer a los importantes Mientras que las preferencias de Dios son más bien los humildes Los sencillos, los pobres de corazón La propuesta de Jesús es revolucionaria, sencilla y profunda Gozoso y exigente Se podría decir que el único que la ha llevado a cabo en plenitud es el mismo Él es el pobre, el que crea la paz El misericordioso, el limpio de corazón El perseguido Y ahora está glorificado como Señor en la felicidad plena Este es el programa a los que quieren seguirle Si quieren alcanzar la felicidad verdadera Y cambiar la situación del mundo Creemos y seguimos las bienaventuranzas de Jesús O nos llama más la atención los criterios de este mundo Si no somos felices No será porque no somos pobres de corazón Sencillos, misericordiosos Pacíficos, abiertos a Dios y al prójimo Las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana Y de la entrada en el reino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones